Hola amigos, estamos aquí en el pueblo del Triunfo, California Sur y es la primera vez de ley aquí en este pueblo Es que no tuve clases y aprovechamos para venir y conocer Bueno, que yo conozca y no viamos tantito Y vean lo que tenemos detrás de nosotros La famosa chimenea de la Ramona Y bueno, para los que no saben qué es la Ramona Dice que fue construida en 1890 Una chimenea de 47 metros Y hay un dato curioso por aquí Que dice, aunque se rumorea Que la Ramona fue diseñada por Gustav y Pell No hay pruebas que lo confirmen, pero es un gran rumor amigos ¿Verdad? No creo que sea real Es un gran rumor Ley dice que no creo que sea real Pero Puede ser No Bueno amigos, pues nuestra primera parada es aquí en la Ramona Ya que este es el símbolo del pueblo Como saben, la ciudad o el pueblo del triunfo Nació Gracias al desarrollo de una mina en aquella época Y era una mina de oro Que actualmente se podría decir que está abandonada Está detenido Todo esto Ya que Pues no sé, en algún punto Decidieron Pausarla Dicen que aún hay mucho oro en esta región Y pues bueno Vamos a conocer las ruinas De lo que queda De estas De esta mina Que estábamos a ver No 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 Nos pusimos en contacto con un guía sobre la entrada a la mina de oro y plata que está aquí detrás de nosotros. En un momento más va a llegar nuestro guía y pues vamos a entrar. Nunca habíamos entrado, yo nunca había entrado tampoco y pues ahí vamos a ver qué tal. ¡Ay, qué hermoso estás! ¡Ay, qué lindo! También entramos a la mina unos 22 metros, 20-22 metros donde les muestro los minerales como el cuarzo, la pirita, el oro, la plata, todo lo que tenemos ahí. Y ya en la parte de afuera les doy una explicación breve de lo que era la minería artesanal, desde 1732 hasta la fecha. El pueblo empieza o inicia el pueblo en 1732 con la llegada del señor Manuel Antonio de Ocio y unos cuantos socios de él, familia de él y socios de él que eran ingleses. Entonces ellos trajeron esclavos mexicanos y chinos, que fueron por eso llegaron los chinos aquí. No los usó, ellos llegaron después cuando ya había acabado la clavitud. Este pueblo inicia en 1732, pero se funda ya en 1734, o es cuando ya está registrado ante la corona, con el nombre de Real de Santa Bárbara. Para 1740 se construye el primer panteón municipal, lo que hoy en día es el panteón chino. En 1751 se construye la primera iglesia misionera, no misionera, perdón, de las tres californias, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del triunfo, que es la que está aquí en la entrada, si la han visto, ya que ellos encontraron una veta grandísima de oro, donde fue su triunfo personal, el triunfo personal del señor, y por eso ya le llamó el triunfo. De ahí que después a la minera se le llamara el triunfo de la Santa Cruz y después que se construía el pueblo de San Antonio se le llama el triunfo de San Antonio, precisamente haciendo referencia al nombre del señor Manuel Antonio de Ossi. Pero ya se le quedó San Antonio. Sí les dije que había un efecto de luz ahí adentro, por el que se le llama también túnel de las almas, ¿no? No. ¿No les comenté? No. Pasen por acá. Aquí tenemos todas estas líneas blancas del canal aquí. Esto es nomás para mostrárselo, ¿saben? Esto es el cuarzo de silicio, miren. Se desmorona fácilmente. Aquí tenemos hierro también. Tenemos mica. La mica es esto que se ve aquí, que parece humedad. Todo eso que parece humedad, aquí se ve mejor. Ahí cerquita. Estas láminas que se ven aquí como humedad, eso se llama mica. Y esto dorado que está aquí es la pirita. Hay muchas formas de pirita. Están estas que son las más pequeñas. Hay otras como la que traigo yo aquí. Y otras que son como cubitos. Esto negro que ven aquí con brillo es el óxido de plata. Todo esto. Aquí viene, miren. Pero no es plata pura. De esto se puede sacar de 3 a 4 gramos por tonelada. No es nada. Pueden alcanzar a distinguir aquí unos pequeños pedacitos de oro. La diferencia del oro y la mica y la pirita es que si usted los talla, no se le va a pegar en el dedo. Quiere, no sé si alcancen a tocar o quieran tocar. Si quiere tocar, si no alcanza así, con la mano. Ah, sí, alcánzame, miren. Ahí está. Ahí va a sentir donde está mucho más suave que los demás minerales. Y eso es oro de 18 kilómetros. Ya se tomaron muestras y sacó un resultado como de 10 al 15% mezclado con plata. ¿Y qué cantidad de...? De ese se sacaba por tonelada de mineral se podía llegar a sacar de 7 a 10 gramos. ¿Qué pareciera? Muy poco. Pero tengamos en cuenta que se manejaban 10 toneladas al día. Entonces serían 70 u 80 gramos al día. Sí, se siente. Ya, una vez. Sí, pero no va a juntar un día. A los 10 días son 700 gramos. Ya vale la pena. No sé. Al año, pues ya son varios kilos. No, pues sí. De los minerales que se sacaban de ahí adentro, aquí llevaba agua y llevaba mercurio. El agua facilitaba la molienda y el mercurio amalgamaba el metal. ¿Pensó que estaba más liviano? Sí. ¿Qué hiciste, liviano? Pues por una mano no puedo. Literalmente, pues la piedra. Lo que es la piedra que llevaba el oro. La piedra que ya después se sacaba. Y de ahí, pues se amalgamaba el oro y así es como lo sacaba. Sí, sí. ¿Está pesado? Amigos, ya vamos saliendo aquí de la mina. Fue un buen recorrido completo. No pudimos entrar hasta el fondo de la mina porque era un poco peligroso. Entramos como a 20 metros adentro. Pero estuvo padre porque yo no conocía nada del triunfo. Entonces también como que estaba interesante. Además, un pueblo tan histórico como es este, de tanta gente. Por ejemplo, ahorita vamos aquí llegando al panteón inglés. Los ingleses que comenzaron este tipo de minas y todo eso. Y bueno, vamos a verlo. Bueno, no sabemos exactamente bien la historia. Pero sabemos que aquí era como una colonia de ingleses. O sea, ellos quisieron hacer el panteón porque no querían, su propio panteón, porque no querían mezclarse con otra gente, según lo que nos dijo ahorita el guía. Que eran muy elitistas. Que por eso quisieron hacer otro. Sí, eso sí nos dijeron. Que eran personas muy elitistas, que querían estar en su propio ambiente. Aún ya muertos. Bueno, Bueno aquí estamos recorriendo el centro histórico del pueblo del Triunfo, de aquel lado acabamos de entrar a la tienda del Museo de la Ruta de la Plata y andamos caminando aquí por las calles. Esta callecita es muy conocida por el cafecito que está aquí, Café El Triunfo. Órale, tenemos un carro aquí, de aquella época seguramente. Este no. Estamos llegando a nuestro fin de nuestro recorrido por el Triunfo. Nuestra cita de hoy. Nuestra cita de hoy, aquí frente a una casa antigua del Triunfo. Sin techo, sin piso, sin puertas. Así como esta, hay muchas casas más en este pueblo mágico. Y muchas de ellas ya restauradas. Pero es muy bonito caminar por aquí, por el centro del Triunfo. Wow! Vean eso, amigos. ¿De qué es la nieve, señor? De Pitaya, Guanábana, Maracuyá y Maracuyacomango. Aquí amigos ya saben, en la calle principal aquí del Triunfo pueden encontrar nieve de Pitaya, Guanábana, Maracuyacomango, Maracuyacomango y Maracuyacomango. ¿Qué más venden, señor, aquí? Miel. Miel de abeja, natural. Tenemos las espanadas de tarjeta y sustidas. Y una variedad de... Son jugos naturales. Jugos naturales. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos culminado ya con este video. Como ven, hay mucho que ver aquí en el Triunfo, Guanajuacomango, California Sur. Después de esta nieve de Pitaya, llegamos al fin. Y aquí Lei me quiere grabar para despedirnos. Amigos, gracias por vernos. Y nos vemos. Bye. Bye. Amigos, gracias por vernos. Amigos, gracias por vernos.